Alfonso Quintero Alfonso Quintero Alfonso Quintero Si la verdad no me dijo, dijo que era buena, usted se equivocó Mi pecado fue quererla, mi pecado fue adorarla Mi pecado fue quererla, mi pecado fue adorarla Ismael Alarcón, el conquistador mayor Mi pecado fue adorarla, mi pecado fue adorarla Yo soy quien te hace canciones, el que te supo adorar Quien sufrió por tus errores, porque ella se portó así Sabía que yo iba a sufrir si era mi más grande anhelo Ella siempre me mintió y perdonada volvió para engañarme de nuevo Mi pecado fue quererla, mi pecado fue adorarla Mi pecado fue quererla, mi pecado fue adorarla Oiga señora divino, usted que me dijo que iba a ser feliz Venga y recoja sus cartas que casi me manda la que le escribí Oiga señora divino, porque hoy vengo herido con el alma en dos Si la verdad no me dijo, dijo que era buena, usted se equivocó Mi pecado fue quererla, mi pecado es perdonarla Mi pecado fue adorarla, mi pecado es perdonarla Mi pecado es perdonarla, mi pecado es perdonarla Mi pecado es perdonarla, mi pecado es perdonarla Gracias.